Estamos muy contentos de volver a lanzar una nueva edición, la edición número 37 del certamen 10 jóvenes sobresalientes y es, como vos decís, ya mencionás, es a nivel provincial, así que estamos muy contentos de poder destacar otro año y visibilizar a jóvenes de distintas partes de la provincia que se puedan destacar en lo que hacen, en lo que los apasiona, así que estamos muy contentos. El certamen se inició en 1978 por uno de los directores que estaba en ese momento en la bolsa, el abogado Aurelio Orchansky, y desde ese momento fue creciendo la convocatoria, fue creciendo el prestigio que tiene este certamen, ya pasaron más de 8.000 postulados y obviamente tenemos, con la cantidad de ediciones, tenemos más de 360 ganadores. Y el certamen se basa en distinguir y visibilizar, como les decía, jóvenes de 18 a 35 años en distintas categorías, ¿no? En lo que los apasiona también, en el deporte, en el desempeño profesional que tienen, en el desempeño académico, quizás en la labor política, si son emprendedores. Muchas veces también visibilizamos distintas causas como ejemplos de vida. En algunos casos, jóvenes han tenido que lucharla y salir adelante de distintas maneras, entonces también damos ese reconocimiento. Cada año conocemos distintas historias que llenan el alma y dan ganas de seguir justamente visibilizando, ¿no? Obviamente en las últimas ediciones hemos tenido más candidatos que trabajan desde con la inteligencia artificial, son investigadores, incluso algunos investigadores que trabajan para, luchan por grandes enfermedades, digamos, invasivas. Entonces, también se destacan esos perfiles y sobre todo, bueno, como vos bien mencionás, digamos, la tecnología hoy es transversal a estos jóvenes. Y las historias que tenemos, es impresionante lo que se aprende también, ¿no? Con ellos. Pueden hacerlo a través de nuestra página web hasta el 9 de noviembre. En nuestra página web pueden ingresar al link que está básicamente en donde dice certamen. Allí está el formulario de inscripción, está detallado todos los datos que tienen que tener. Les pedimos que tienen que cumplir con todos los datos y con cada uno de los requisitos para poder armar una carpeta que el jurado pueda calificar luego. Tenemos un jurado, ahora que lo menciono, más de 20 personas, referentes, especialistas en cada una de las categorías. Así que es muy importante que puedan completar una buena carpeta para ingresar en los postulados y obviamente quedar en los 10 jóvenes sobresalientes.